Donde tiene que aportar su parte profesional y hay muchísimos grandes profesionales, ustedes son un ejemplo de ello y cada uno de nosotros como profesionales tiene la fuerza para transformar la visión de nuestra cultura latinoamericana aquí en los Estados Unidos. Sobre todo en estos momentos donde estamos vistos de forma, están haciendo una demagogia con Latinoamérica. Nosotros hicimos una gira por Sudamérica dando reconocimientos a personalidades que colaboran en la formación y en la proyección de los profesionales latinos. O sea, demostramos que existen profesionales de una altísima valía y luego traemos una gran conciencia de que muchísimos emigrantes son personas profesionales que tienen grandes títulos y que estamos contribuyendo de alguna manera para que puedan trabajar profesionalmente en los Estados Unidos. Entonces nuestra labor desde las universidades, desde nuestras instituciones es fomentar, es crear una plataforma de colaboración para contribuir a que los profesionales inmigrantes puedan tener un trabajo digno, puedan tener oportunidad, incluso muchas personas a que tengan un acceso a la universidad de alto, con una especialidad de mayor grado, como un máster o como un doctorado. Entonces nosotros contribuimos a conseguir becas, pero también contribuimos a fomentar, a hacer visibles a estas personas. ¿Y de qué manera lo hacemos? Lo hacemos desde la formación profesional, desde la formación profesional aquí en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las características que tienen las personas aquí en los Estados Unidos? Y cómo nosotros tenemos la posibilidad de fusionarnos con los norteamericanos, de trabajar. ¿Pero qué tenemos que hacer? Hay una palabra que se dice mucho, que es a donde puedes hacer lo que quieres. O sea, el respeto. Este país nos da muchísimas cosas importantes, nos ha dado un gran trabajo. Nos ha dado muchas posibilidades, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos de desarrollo. Creo que eso es importantísimo fomentarlo y contribuir a lo que nos hicieron. Exactamente. Decidimos en su último viaje, y eso quiero saber porque tuvimos la oportunidad en el 2016 de estar en Bolivia, precisamente en la Universidad de San Marcos, la Universidad de Bolivia, y estuvimos en la Facultad de Comunicación. Y vimos en realidad una clase estudiantil muy entusiasta para seguir especialmente los procesos de cambio. Pero frente a ello también vimos una gran realidad del pueblo boliviano. Una pobreza que todavía se sigue palpando y se sigue sintiendo. La riqueza, como sucede en las grandes metrópolis, está concentrada en la paz Bolivia. Pero fuera de la paz Bolivia, pero por fin está precisamente en la higuera, decía que una de las alcaldesas de Bucará se encuentra usted en el lugar más pobre de todo lo que es Bolivia. Entonces, me gustaría, para que tenga nuestra audiencia, una idea de cómo es este contraste, cómo vio usted especialmente a la población estudiantil, que usted pudo a lo mejor estar cerca de ellos. Bueno, es sorprendente. Bolivia tiene estudiantes brillantes. Yo tuve la oportunidad de conocer realmente, en muchas universidades excepcionales, estudiantes increíblemente capacitados. El problema es que la estructura económica de nuestros gobiernos, esa es la parte más importante. Nuestros gobiernos, digamos que son gobiernos pobres, pero pobres también en el sentido intelectual, porque prevalece la lucha de competencias del uno al otro, más no el deseo de contribuir a que la sociedad mejore. Por ejemplo, estuvimos ahí para un congreso de médicos, y eran médicos de toda Latinoamérica. Y pude reconocer a muchísimos profesionales bolivianos, realmente al mismo nivel que cualquier otra institución de otros países. Y ese contraste realmente golpea mucho psicológicamente, porque vemos el contraste de lo rico y de lo pobre. Pero ¿dónde está el punto fundamental? Está en la división de clases sociales. Y eso se puede mejorar con la educación. La educación es lo único que nos va a permitir un equilibrio social. Debemos contribuir a eso. Por eso nosotros estamos empeñados, como le dijo Rafael, siempre, en contribuirnos con Vegas. Demos oportunidad, ayudemos a que estas personas que tienen estas capacidades, vean la posibilidad de que puedan estudiar, de que puedan desarrollarse como profesionales, y estos a la vez contribuir en su país. Quiero indicarles a ustedes que la doctora Mónica Sarmiento Castillo, profesora adjunta de la Universidad de Sanchón, va a ser también parte del equipo de conferencistas en el décimo sexto seminario, perdón, en el décimo cuarto congreso hispanoamericano de la prensa, que va a realizar durante los días 18, 19, 20, 21. Y quiero aprovechar este momento para decirles si algunos vivos de la confederación o ustedes han interesado todavía en participar. Es importantísimo que especialmente el día 19, que va a ser las conferencias de las Naciones Unidas, tienen que entrar a esta página www.congresodeprensa.com para que puedan inscribirse. No van a aceptar, no les, con que lleven el formulario es importante, porque para que puedan tener acceso al organismo mundial, tienen que estar ya revisados. Así que si alguien tiene interés o si alguien puede comunicarles, recuerden, pueden entrar a esta página www.congresodeprensa.com y la doctora Mónica Castillo, Mónica Sarmiento, va a ser también cura de nuestras conferencistas. Les queremos decir que para mí ha sido una gratísima satisfacción proponer el nombre de la doctora Mónica para que sea como representante del Ecuador como periodista ecuatoriano. Y por supuesto, también otro gran representante de la República de Colombia, también el doctor Carlos Aguasaco. Así es que ha sido para nosotros una gratísima satisfacción haberlos conocido y tener este apoyo. Así es que yo espero, por parte de ustedes, por favor, no sé si me ayudan las preguntas a la doctora, cuál será su temática y qué es lo que tiene más adelante. Doctora Mónica, buenas tardes para la confederación y para quienes hacemos periodismo, siempre será un grato tenerla. La pregunta, bueno, usted es también escultor, es artista, sus obras están en, como puede ser, en la palestra donde están las grandes obras, y usted también hizo un viaje justo para poder estar presente en una de sus exhibiciones. Entonces, se combina el arte, se combina la universidad, la educación, porque, digamos, se tiene el vínculo y el enlace. Coméntenos, usted, digamos, porque quizás sea ese sujeto inspirador de las nuevas generaciones, porque además, como un inmigrante más, ¿cómo fue su lucha para llegar? Porque a veces, muchas, ahí se construye una idea de que el inmigrante viene solamente a trabajar en construcción y a trabajar en, no sé, en un restaurante y a trabajar en alguna cosa más, pero no se ve la otra parte del inmigrante, o se ve muy poco del inmigrante que va rompiendo ciertos esquemas y modelos y muros y va también construyendo otras cosas muy importantes, que es, digamos, que es una señal como un prototipo para los jóvenes, quizás, que llegan acá a este país, y también para las personas que llegan a este país. Justamente, gracias, Gustavo. Justamente estos temas en los que vamos a hablar en Naciones Unidas, un tema muy importante es, ¿cómo venimos los inmigrantes? Yo también fui inmigrante, vine, como viene todo el mundo, a buscar un mejor futuro, pero ¿de qué forma lo conseguimos? Yo también pude haber estudiado en este país, estudié en este país con becas. Estudié, me desarrollé y todo lo conseguí con muchísimo esfuerzo. Tomé una decisión en mi vida, tomé un objetivo y lo primero que me dije es, yo quiero este camino para mí y voy a hacer lo posible por conseguirlo. Digamos que lo he conseguido, lo estoy consiguiendo constantemente, pero fue la tenacidad, la constancia de querer hacerlo y muchísimo esfuerzo. Si nos dicen que trabajemos el 100%, yo les digo, trabajen el 200% porque se puede conseguir lo que uno sueña. cuesta mucho esfuerzo, pero lo puede uno hacer. Y no es solamente el beneficio para mí, sino para mis hijos y mi familia. Y también para la comunidad, porque al momento de yo ir avanzando, también puedo hacer que mi comunidad avance conmigo. Somos como una cadena donde nos vamos apoyando y nos vamos a desarrollar. En la conferencia que vamos a tener en Naciones Unidas, vamos a dar estrategias. Estrategias que son importantes para que estos cambios se generen. Y también vamos a hacer un análisis sobre la parte negativa, porque no podemos obviar esa realidad. ¿Qué no debemos hacer? ¿Qué no debemos hacer desde cualquier ámbito? Entonces, todas estas aportaciones las vamos a ver en la conferencia más profundamente. Bien. Doctora, me felicito por la tenacidad que ha tenido, porque pocos inmigrantes logran lo que usted ha logrado. Mi pregunta es, ¿ustedes han trabajado en la universidad? Hay mucha gente que vive de Latinoamérica que son ya profesionales. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo puede usted llegar a esta gente que no sabe cuáles son las guías de poder avanzar sus profesiones aquí? Y hay muchos que están trabajando en cosas que no tienen ni sentido, porque tal vez no saben el idioma, no saben cómo conseguir estas formas de volver a avanzar sus profesiones. Gracias, es una pregunta muy buena y muy importante. Podría dar una estructura de cómo se podría hacer. Le voy a hablar de mi propia experiencia. Todo eso que usted acaba de decir es por donde yo he pasado. Vine sin saber el inglés, pero vine siendo, yo soy pintora, soy escultora y cuando vine aquí, lo primero que pensé, digo, bueno, tengo que buscar un trabajo para poder cambiar mi vida. Pero opté por un ácido, algo que yo siempre recomiendo a todo el mundo. Si usted es un profesional, un abogado, vaya, no tenga temor, no tenga miedo, acérquese y pida trabajo. Como voluntario, empiece como voluntario, pero esa conexión le va a transformar su vida. Yo como artista comencé haciendo proyectos en las instituciones, en diversas instituciones, en la Nueva Pobre, en la Aigraría, en museos, en galerías. Fui directamente. Entonces tuve la fortuna de que quizás fui con esa tenacidad que volví cien mil puertas y se abrieron, se abrieron tres puertas. Y esas fueron las que me transformaron la vida. Pero yo digo siempre, vengan y no tengan temor de acercarse a las instituciones. Ofrezcan proyectos. Al comienzo es duro, pero se consiguen. Se consiguen esos cambios. Uno tiene que ser persistente. Y sobre todo, tienen que tener una red de profesionales. Busquen profesionales que sean de su misma línea. Asistan a los eventos. Aquí en Nueva York hay cantidad de eventos gratuitos para abogados, para arquitectos, para ingenieros, para economistas. La New York Pobre de Aigrar tiene unos programas increíbles donde uno conecta con gente importante, donde uno conecta con estos profesionales. Y a la larga se crea una red de apoyo entre ellos. Así fue como empecé yo. Eso es muy importante. licenciado, yo soy abogado. Soy abogado en Ecuador y le digo que yo trabajo en una fundación de gobierno. Pero le digo que tengo tres años aquí y estoy estudiando en la Corte Comunista de la Comunista de la Comunista de la Comunista. Los profesionales americanos al Ecuador no necesitan mucho, sino que le dan cabida. Y para ingresar aquí y para ingresar aquí, los profesionales tienen un obstáculo. Es una gran verdad. Pero si hay un convenio, si usted va a la Nación Mundial, vaya con un proyecto para ver si se lo puede con la Comunista. Aprovechar eso, pero si no, si no va con un proyecto, una reforma, vean la situación de los dominicanos. Aquí tienen mucha gente que son dominicanos porque tienen representantes en el Congreso. Tienen representantes, perdón, en la Asamblea, pero también les da cabida. Lo que quiero es darle una idea. ¿Con qué reforma usted puede ir directamente? Porque no se puede hacer de palabras, sino una reforma para que sea aceptada. Pero con el compromiso con el gobierno ecuatoriano. De gobierno a gobierno seriano. Nada más. Muchas gracias. Las mayores transformaciones empiezan por uno mismo. Preparémonos mejores. Preparémonos más para estar capacitados. Cuando nos preparamos más podemos exigir. Podemos exigir, ¿por qué a un inmigrante le pagan la cuarta parte de lo que gana un profesional acá? Preparémonos más para exigir que los paguen lo mismo que los pagan los demás. Solamente con la preparación, pero personal. Y luego crear las plataformas de profesionales. Donde tienen que apoyarse unos y otros. Es la única manera. Es la única manera. Y es así como se va a exigir. Conociendo las leyes, haciendo lo que tenemos que hacer y exigiendo estos cambios sociales a nuestro gobierno. Pero tenemos que crear una plataforma para hacernos visibles. De lo contrario, no se consigue. Es mejor, tenemos que ir en grupo, tenemos que trabajar en conjunto, tenemos que crear una fuerza sólida, pero tenemos que prepararnos constantemente. Quisiera contar un poquito más a lo que dice el abogado. Y en realidad estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la doctora Mónica Sarmiento. Yo pienso que la barrera económica es el fundamental obstáculo que tenemos aquí, especialmente los hispanos. Quienes ya podemos ver a nuestros hijos y ahora ya en la universidad, vemos que ellos abren un camino mucho más fácil. Porque han tenido nuestro apoyo. Y ahora me doy cuenta yo que en las universidades, especialmente, cuando se muestran su capacidad, les abren las puertas completamente e inclusive les ofrecen trabajo. Les ofrecen décadas. O sea que estaría muy bien lo que dice la doctora. Tenemos que capacitarlos más. Desafortunadamente, pues la carga familiar que viene sobre nosotros nos impide en cierto grado. Pero realmente este país le ofrece al estudiante todas las alternativas cuando uno se profesionalice o dentro de su grado de profesionalización que vayan ellos por el camino correcto. Tengo una idea que el próximo año se gratuita en justicia criminal y, miren, ustedes están ráigamente solicitadas para ya empezar a trabajar en las cárceles de quitarse de Nueva York con sueldo y inclusive con estudiantes. O sea que tenemos que vencer esta barrera económica. Y nunca hay edad para terminar de educarse. Saben ahora en las universidades nuestras personas de la tercera edad están entrando a estudiar. Tenemos un, en nuestra universidad, una persona que ya está en 75 años, dio educación a todos sus hijos y entró a estudiar medicina porque ese era su sueño. Pero es que no, no hay edad para seguirse preparando. Créanme, la única manera de transformar nuestra sociedad es a través de la educación, del conocimiento. Clarita. Buenas noches, como tú decías, en tu caso puede ser el caso de muchos. ¿De qué depende anteponer una ponencia de todos los que necesitan en sí? Tener como ese grito para que se pueda hacer algo en cuanto a nacientes que, como decía mi amigo Gustavo, están designados a solamente trabajar en limpieza, y no se les representa como lo profesionales que son. ¿De qué depende anteponer eso ahora que vamos a ir al Congreso es para meditar la ponencia? Yo entiendo y comprendo lo que tú me dices y he vivido momentos y situaciones en las que también me he sentido como cualquier emigrante. Pero hay algo muy importante. Aún en los momentos más difíciles uno tiene que mirar hacia adelante. en los momentos de mayor celebración uno tiene que decir voy a poderlo y tiene que uno ser fuerte mentalmente y conseguir. Es la única manera. Pero, por favor, una de las grandes sugerencias que yo puedo dar es unase, intégrese a personas que le ayuden a empezar. Colabore con esas personas, puede dedicarle su tiempo, porque las personas con las que contribuyen le ayudarán a usted. Pero tienen que ser las personas correctas. No pierda su tiempo. Su tiempo vale muchísimo. Y ese tiempo, prepárese. Edúquese. Vaya espacio. Este país, la parte positiva tiene que nos brinda esos espacios. Nos brinda espacios para prepararnos y gratuitamente, créanme. Aquí hay unos proyectos increíbles y son gratis. Pero tenemos que saber estar en el momento correcto, en la situación y en el tiempo preciso. Busquen la información. Hay mucha información aquí. Y busquen aquellas instituciones, fundaciones que pueden ayudar a esto. Hay muchísimas. Hay muchísimas. Hay muchísimas. Las universidades ofrecen muchos servicios de información para estas y muchas fundaciones como las nuestras, que están contribuyendo a la promoción, no solamente de artistas, sino a la promoción de todas las profesiones. Porque hacemos contactos, hacemos una red de conexión, para que todas las personas se contacten, vean de qué manera pueden contribuir, ayudarse. Cien por cien está en la mente. Cien por cien está en el deseo de cambiar nuestro destino. Eso es lo más importante. La voluntad de ir. No dejarse desmayar ante la voluntad. Bueno, ¿alguien más tiene alguna otra inquietud? Porque tenemos que sacar, en realidad tenemos que sacar muchísimas conclusiones. Creo que lo más importante ha sido ver el ejemplo de la doctora Mónica Castillo como una inmigrante que también igual que todos nosotros llegó a este país y ha vencido prácticamente todos los obstáculos, porque ando absolutamente la puerta en puerta. Nos pudimos darnos cuenta el año pasado, recién el año pasado, cuán camino ha recorrido y prácticamente ha abierto a todas las fuerzas. Yo creo que su tenacidad, su brillantez y su inteligencia le ha puesto en el camino de ser prácticamente una de las ecuatorianas con gran orgullo de representación y ahora sí en alto nivel. Porque llegar a la universidad donde hoy se encuentra y dando sus clases realmente creo que es mérito absolutamente grande que ha llegado. Un fuerte aplauso para la doctora Mónica. El cariño absolutamente para ustedes. Estamos listos para recibir nuevamente a Anuela, el doctor de nuestro DJ, José, que ponga listo las cámaras. Mientras tanto, pues vamos a rogarle a la misma doctora Mónica Salvinto, que tenga la bondad de hacer la entrega esto al señor Toni Cabrera. Por favor, un fuerte aplauso. Y va a decir que no esté leyendo el texto, por favor. La Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador, Capítulo Nueva York, entrega el presente certificación al colega Toni Cabrera, como nuevo socio activo de nuestra institución, luego de haber cumplido con la entrega de los requisitos que demanda nuestra institución para ser parte de la misma. Dado el 11 del día, mes de octubre de 2018. Rafael Rodríguez. Aplausos. Gracias. Gracias, señor. con el mismo texto por favor con el mismo texto por favor y a la doctora Mónica Sarmiento al señor José Saca por favor la Confederación Nacional de Periodistas del Ecuador Capítulo Nueva York entrega el presente certificado al colega José Saca como nuevo socio activo de nuestra institución luego de haber cumplido con la entrega de los necesitos que demanda nuestra institución para ser parte de la misma dado el 11 del día mes de octubre del 2018 Bueno, los colegas que no han venido por favor pero sin embargo la doctora Mónica va a leer nada más los nombres de las personas que estuvieron llamadas y nos llegaron dice por la lluvia entre las otras personas está Luis Ortiz Alex Caminere Lisonia de Garballo Araceli Karina Zapata Miriam Miguel y finalmente Yvonne Benavides Un fuerte aplauso para mis colegas hemos hecho la entrega formal si no vinieron pues será entregados vía domicilio así es que pues que más podemos decirles agradecerles pues tenemos ya a continuación nuevamente está listo está listo por favor quisiéramos recibirle con fuerte aplauso a Manuela la francesa de la bachata que ha tenido el honor de acompañarnos a Manuela a Manuela gracias 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 VEMI 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 Especialidad VEMI 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 No community VEMI 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 Todos los estadísticos VEMI VEMI El pan de la muerte VEMI VIEMI Que todo recomba VEMI VIEMI Sans tuya existencia VIEMI VIEMI Décalos Silas VIEMI VIEMI Tu n'en finis pas Je sais bien qu'elle est jolie Cette fille Que pour elle tu en oublies Ta famille Je ne suis pas venue Te juger Mais pour te ramener Il paraît Que son amour tient ton âme Crois-tu que ça vaut L'amour de ta femme Qui a su partager Ton destin Sans te lâcher la main Oh viens Viens Est-ce que je m'y amène Viens Viens Non pour me ni faire Viens Viens Vuelve pour me m'y amène Viens Viens Et je m'y amène Pour te Oh viens Viens C'est une prière Viens Viens Pas pour moi mon père Viens Viens Reviens pour ma mère Viens Viens Elle meurt de toi Je sais bien Que ce que je veux Charger C'est si Mais ça lève Que la main Ma est Bonita A vous De vos Sainte Poète Il est Là Que l'on Garde Si Dis-moi Oh viens Viens C'est une prière Viens Viens Tu seras mon père Viens Viens Tu verras ma mère Viens Viens Elle est plus belle Que banque à banque à banque Viens Tu seras mon père Viens Tu seras mon père ¡Voy, voy! Que no quiero verlo. ¡Voy, voy! ¡Más fácil, amor! ¡Nos vamos para el maravista! El pasado pasará como el tiempo. ¡Abriremos la puerta y verás que el hogar sigue vivo. ¡Vien, vien! C'est una priera. ¡Vien, vien! ¡Vien, vien! Tu seras mon peste. ¡Vien, vien! ¡Tu verras ma mère! ¡Vien, vien! ¡Elle me as de toi enfin! ¡Vien! ¡Embrasse-moi mon peste! ¡Vien, vien! ¡Tu seras mon peste! ¡Vien, vien! ¡Tu verras ma mère! ¡Vien, vien! ¡Vien, vien! ¡Vien, vien! ¡La, la, la, bien! ¡Vien, vien! ¡La, la, 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 bien! ¡Vien, la, 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 bien! ¡La, la, 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 agradecer profundamente la presencia de todos ustedes. Gracias Clarita. Muy bien, bienvenido absolutamente para todos. Pues a todos ustedes muchísimas gracias y esperemos que a nuestra gran artista, pues a Raúl, si quiere decir algo, venga por favor, ahora mismo la necesitamos a usted acá. Que les invite especialmente a los medios de comunicación para que Doris pueda invitarnos a estas presentaciones que tendrá, ya creo que tenemos, ¿no? A ver Doris, vamos, díganos por favor cuál va a ser la próxima presentación. Gracias, gracias Rafael, te agradezco mucho por haberme invitado a tu evento. Quiero felicitarte, muy lindo, muy interesante y de hecho felicitarle mucho a Mónica por su trayectoria que ha tenido y por todas sus palabras. Y pues yo voy a estar aquí un poquito de tiempo aquí en Nueva York y con mi show, mi obra de títeres para niños, Juana de la montaña y los secretos del cóndor andino. Estaré en diferentes sitios presentándome y pues invito a todos los líderes de la comunidad a que se contacten conmigo para poder llevar mi trabajo a todos los lugares. ¿Teléfono? Mi teléfono es el 929-467-3090. Comuníquese por favor conmigo y me estaré encantada de poder llevar mi trabajo a los sitios que lo requieran. Gracias, gracias una vez más Rafael. Un fuerte aplauso, no les da a nosotros aquí en la señora de la violencia que vaya absolutamente conmigo. Ustedes muchísimas gracias, buenas noches, invitados cordialmente al COCTEF que tienen preparados los pibes de la Confederación. Buenas noches, un placer, hasta pronto.